Ahora, esto que estoy diciendo yo, se los dice su mamá todos los días y por eso está aquí. Adelante con Ana, que está desesperada y prendida de la lámpara porque ya no sabe cómo hacer entender a su hijo que lo que está haciendo es incorrecto. Es incorrecto, es ilegal, es peligroso, es indebido, es todo, ¿no, Ana? Bienvenida. ¿Cuántos hijos? Dos. Dios mío, y uno así. ¿Y el otro? Es una mujer, tiene 20 años. ¿Y estás angustiada, mujer? Sí, desesperada, Rocío. ¿Cuándo te dio a conocer su decisión de vender su riñón? Porque no lo está donando, ¿eh? Hace seis meses me dijo que... Ay, por favor, déjame hablar. Hace seis meses me dijo que quería donar su riñón y que yo fuera... que firmara la responsiva. Y no, no, Rocío, ¿por qué? No, yo siento que es un flojo. No, porque su papá se molestó. ¿Quién te corrió? Mi papá. Qué bueno. ¿Por eso? ¿Por lo del riñón? Sí, se molestó. No, hombre, y se vio fino, se vio leve. Yo, como su papá, ¿sabes qué hubiera hecho? Lo hubiera denunciado. Claro, yo sí te hubiera denunciado. Digo... ¿Pero por qué? Si yo me quiero dedicar a esto, no estoy haciendo nada de nada. Porque es un delito, ¿entiende? Ni a mi papá, ni a mi hermana. Es un delito. A mi hermana sí le das otra vida que me no me diste. Y ve lo que me orillaste. No has escuchado. Ve lo que me orillaste. Ve lo que me orillaste por eso. Víctor, Víctor, Víctor. Ve hasta dónde estamos. Víctor, es un delito lo que quieres hacer. Y si yo hubiera sido tu madre, te denuncio. Porque yo no voy a permitir ni que pongas en riesgo tu vida y mucho menos que cometas un delito. Pero si yo me quiero dedicar a esto. O sea, cada quien se dedica y es muy respetable a lo que se dedica. ¿Quieres ser un delincuente? No, no es ser delincuente. No es ser delincuente. No le estoy robando a nadie. No lo entiende. No sé asaltar a nadie. No lo entiende. No lo entiende. Yo simplemente estoy educando con mis amigos. A ver, a ver. Fíjate. Y ni siquiera les he pedido nada. El hecho de que no vayas con una pistola no quiere decir que no estás cometiendo un delito. Estás agrediendo a otra gente y ahí sí es delincuente. Ya te lo dijo Valeria. Son 25 años de prisión. Sí, de 10 a 25 años de prisión. Pero, Víctor, lo que veo es que no escuchas. No, no, nada. Que no es una profesión. No hay razones. Y que no estás ayudando a salvar una vida. No es una profesión porque es algo ilícito y no puede ser una profesión algo que vaya en contra de la ley. Pero, sobre todo, a mí me encanta ser altruista, ayudar a la gente. Y tú te llenas la boca de decir, es que voy a ayudar a alguien. Pero, en realidad, no lo vas a ayudar. Le vas a vender tu órgano. Vas a poner en peligro tu vida. Pues sí, porque tengo que sacar provecho de lo que hago. Desgraciadamente, estoy jodido. Sí, me entiendes. Estoy jodido y es mi única vía alterna de ganar dinero. Y qué mejor ayudando a una persona. Pero, Víctor, si alguien se entera y te denuncia, vas a terminar en la clase. Esa es la parte que creo que no me entiendes. Si alguien te denuncia, que podemos ser cualquier ciudadano, vas a terminar en la cárcel. Porque no es un trabajo, no es una profesión. Es más, es más, me voy a ir más allá. Ya tú, declarando lo que quieres hacer, la persona que te reciba ese riñón, a cambio de lo que sea, también está cometiendo un delito. Así que, ni tu riñón le va a servir de nada, ni a ti te va a servir darle el riñón. ¿Por qué si lo están haciendo en clínicas especializadas en eso? O sea, ¿por qué? Porque si se enteran que te... Porque son prácticas ilegales. ¿Y si se entera que te dio un coche? Para todo el mundo, eso es un delito. No te lo pueden hacer. Pero es que tampoco lo vamos a andar exponiendo. No, ya lo estás haciendo. Ya te están viendo aquí. O sea, no, tampoco. No, pues es que yo no pienso decir nada. Nada, nada más aquí en televisión, en cadena nacional, ¿no? Para ustedes es un trabajo, ¿no? Es bien importante. O sea, ¿qué tienes que hacer aquí? Un trabajo, un trabajo lo que tengo yo, eso sí es un trabajo. ¿A qué grado de amor se llega, verdad, por una hermana? ¿Es lo que quieres decirle a Román? Y tú, pues Regina, ¿qué inconsciencia? Te lo vuelvo a repetir, le vuelve a pasar, le pasa algo a mi hermana, le pasa algo a mi hermana. Y yo sí te demando, yo sí te demando. Lo deberías hacer, lo deberías hacer. Y de una vez a tu hermana. Por favor, por favor, señores, sí la deberías de denunciar, incluyendo a tu hermana, para que cuando menos la guarden un rato y pues así se le quiten las ganas. ¿Qué pasó? Yo solo quiero saber si hay alguna ley o algo que lo declare incompetente de esas decisiones que tiene. ¿Por qué está exponiendo su vida? O sea, tú puedes declarar, tú puedes denunciar tu mismo marido que tomó el valor de decirle si vas a seguir haciendo eso, pues yo no estoy de acuerdo, te vas de la casa. O sea, ustedes dos como padres, primero, tú no firmes la responsiva, ni tu marido, ¿ok? Entonces, si él falsifica un documento, es otro delito. Pero independientemente de eso, ustedes pueden denunciar, ¿o no? Sí, yo como cualquier persona. Hasta ahorita todos nosotros. Pero es que no tiene ni por qué dirigir mi vida. Perdón, pero sí. Ni dejas que te manipule. Víctor, Víctor, Víctor. La sociedad entera, ¿ok? Estamos obligados a hacer lo correcto. Todos estamos obligados, sí, a salvar vidas. De forma normal, coherente, inteligente, humana, legal, saludable. Pero no de esta forma. De esta forma, no hay manera de que convenzas a nadie. Cada quien es muy respetable. Y si me tocó ser así, ni modo. Si me entiendes, ni modo. O sea, es muy respetable. Mientras sea delito, a ver, Víctor, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Pero te tengo que advertir. Mientras sea un delito, no es respetable. Y no cuentes con nosotros, por supuesto. Tu marido, ¿qué piensa acerca de todo esto? ¿Por qué no ha denunciado? Pues es que no sabemos de qué manera hacerlo. Por eso, es que es muy inconsciente. Pues es muy simple acudiendo a las autoridades. Sí, puedes denunciarlo primero a través de una computadora online y luego vas a ir a ratificarlo. Y por supuesto que él ya estaría en la vista de las autoridades judiciales para que evite hacerlo. O sea, pueden dar una alerta para que en ningún hospital él se someta a una intervención quirúrgica. Yo lo único que quiero es que tú me conciencia... Primero me quitas el techo y luego me vas a demandar qué tipo de padres son. Padres amorosos, conscientes, inteligentes, que no quieren permitir que hagas más tonterías. Al igual que tú. No son tonterías. Josefina, eso no es amor. Así me estoy ganando la vida. Eso no es amor. Así me estoy ganando la vida. El respeto a tu vida. No, no lo es. Una muy diferente. No lo es. Tú no estás amándote. Tu cuerpo no te importa en lo más mínimo. Esa parte no la estás viendo. Claro que sí, porque sé que estoy sana. Y porque estás sana, vas a seguir como rata de laboratorio. Que no soy rata de laboratorio. Parece rata de laboratorio. Ni siquiera sabes si estás sana. Ni siquiera sabes si estás sana. Me acabo de enterar del caso de una persona, y de varios, ¿eh? Así ha pasado más o menos un mes, donde hoy me siento bien y mañana... No nos ha pasado nada. Así como que me ando sintiendo medio mal, y de repente voy al hospital, y las personas ya no salen del hospital. Infartos silenciosos, o silentes, que les llaman, donde son comprometidas varias arterias, y donde tienen que hacer procedimientos súper complicados, y donde ningún seguro de gastos médicos es suficiente como para estar acompañando ese tipo de procedimientos y de consecuencias. Y así le ha pasado, así le ha pasado de repente, dice que está bien, y ya nada más de que, ay, me voy a sentar tantito porque estoy medio cansada. ¿Qué me dijiste la otra vez? O sea, ¿tú crees que eso sea normal? No. De que casi de cada dos, tres días esté medio cansada. Mira, medio cansada o cansada y media, los 23 años, sin una causa aparente, sin un trabajo, sin nada que la comprometa. Digo, dijeras, es que me fui a hacer ejercicio y me aventé dos horas de cardio, ¿verdad? Y crossfit o lo que sea, y me mareé. Pues puede ser, ¿no? Pero así, dímelo. Yo solo quiero que entiendan que la vida solo es una. No la tenemos comprada. Pues por eso déjame disfrutarla. Y ni siquiera, esa no es forma de disfrutar las cosas. Tú ya hiciste tu vida. Tener dinero, ambiciones, ¿y qué? Si se muere, bueno, se murió. Pero ¿y si tengo que estarlo cuidando yo por las cosas que ellas están haciendo? Eso se los dije ya desde hace rato. Ellos creen que pueden seguir viviendo con ese tipo de prácticas, pero ellos se ignoran porque no lo quieren ver así. Están viendo otro panorama porque no es realidad. Están viendo otra película que no existe. Se les está haciendo la vida demasiado fácil ganándose el dinero de esta forma. Y yo me pregunto, ¿qué hay si, además de no ganar, pues resulta que ustedes tienen que vender hasta la casa para salvar la vida de cualquiera de ellos dos porque simplemente siguieron adelante con este tipo de situaciones? Ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad, Valeria, para parar este tipo de cosas, ese tipo de prácticas? Porque, fíjate, o sea, lo vimos y, Goretti, entregaste tú la captura de cómo aparecen este tipo de grupos y demás. A ver, Chimino, pónmela, por favor. Es bien interesante cómo se manejan. Fíjate, nuevo estudio de bioequivalencia. Ojo con esto, ¿eh? Este, público. Internamiento de dos periodos, disponibilidad de horario para asistir mañana a laboratorios, donde además conocerás... Conocerás con falta de ortografía. No, bueno, ya con eso. Disponibilidad también. Tu estado de salud. O sea, ya ahí te están poniendo como un gancho psicológico raro. Requisitos, tatuajes, no mayor de seis meses, no consumir drogas, no ser alérgico a medicamentos o alimentos. Yo no sé esto cómo lo pueden constatar, porque mi palabra, puede ser mi palabra, pero si no es cierto, me estoy poniendo en riesgo a otra persona. Compensación, cuatro mil al finalizar el estudio. Agenda cita enviando tu nombre y edad al WhatsApp pulano de tal. Y, bueno, como este, existe infinidad de páginas, infinidad de mensajes, donde, ahí está otro, 3,500. Ven y participa con nosotros en nuestros estudios de bioequivalencia y obtén excelentes compensaciones, además de que ayudas a la industria farmacéutica. ¿Cómo te lo están vendiendo psicológicamente? Solo cumple con los siguientes requisitos. Tener de 18 a 55, no tener sobrepeso, no tomar medicamentos, no tener adicciones, tener disponibilidad de tiempo, información, igual, solamente por WhatsApp. Increíble, pero ciertos. Uno más gana, 4,700. Ah, mira, va hasta arriba. Estudio de bioequivalencia como voluntario sano. Voluntario, ¿eh? Sano. Prueba de medicamentos. Voluntario no gana, 4,700, para empezar, público. Son periodos, o sea, dos internamientos, dos periodos, con una muestra externa en cada periodo. Mujeres y hombres interesados deberán estar disponibles para ir mañana a abrir expediente y que les hagan los laboratorios previos sin costo. Favor de leer completa mi solicitud, porque hasta abajo vienen las fechas que deben estar disponibles. Mujeres y hombres completamente sanos, 18 a 55 años, nacionalidad mexicana. Estamos ubicados cerca del metro La Raza y Metro Potrero. Requisito no ser alérgico a ningún medicamento y no tener sobrepeso, ni ser demasiado delgados, ni no sé quién más. Consumir drogas. Y bueno, a todas luces, bueno, ahí está prácticamente lo mismo. Es ilegal, por supuesto. Nada es voluntario. Y obtener una gratificación de 4,000, perdónenme, señores, pero yo no sé a qué cerebros quieren engañar, pero cuando alguien es voluntario es porque está otorgando, porque está dando ese tiempo y esa sangre, o sea, llámese de donación o llámese de tiempo, el voluntariado de la Cruz Roja. Salen a botear para llevarle el dinero a la Cruz Roja. Es una especie como demanda, digamos, ¿no? Es un tiempo que ellos regalan, por supuesto. Totalmente ilegal y ojalá que no caigan en este tipo de situaciones y que no se dejan engañar y no se expongan. Es que la vida solo es una. No la tenemos comprada. Pues por eso déjame disfrutarla. Esa no es forma de disfrutar las cosas. Tener dinero, ambiciones. Mi hermana arriesga su vida por dinero. Y fíjate, como hijos, de pronto qué injustos, qué inconscientes, qué ingratos solemos ser con nuestros padres y eso no lo entendemos hasta que ya somos papás y en verdad es una gran, gran verdad de las abuelas o de las madres, ¿no? Porque eso se te hace ser una buena madre, le dice Víctor a su mamá. Primero me corres de la casa. Mi papá me corrió de la casa cuando se enteró a lo que me dedicaba yo. ¿Y ahora me vas a denunciar? Sí, eso es ser una buena madre. Eso es actuar con amor, no permitir que nuestro hijo, que cuidamos como nuestra propia vida o más, porque arriesgamos la vida por ellos cuando los damos a luz. Oye, me aseguro de que el niño, gateando, no agarre lo indebido o cuando va a empezar a caminar, no meta los deditos en los contactos y cosas así y que si no se me va a caer y que llevarlo al pediatra y demás para que él al final, y ya en edad adulta, o supuestamente adulta, ¿verdad? ¿No ame su cuerpo? O sea, yo lo cuidé y lo alimenté y todo y él no se quiere, pues sí, es frustrante. Es shockeante, la verdad que sí. Bueno, pues público, tengo otra sorpresa. Yo solo quiero hacerlo recapacitar. Pues yo también y Valeria también y Gaby también y yo creo que habremos muchas personas, incluyendo a Román, que también, pero al final del día, pues de pronto somos demasiado necios, ¿no? Pues a ver si esto te hace de recapacitar porque tú estás cometiendo, además de ese delito, otro, usurpación de identidad. ¿Quién es Carla? Mi amiga. A la que le robaste el INE o le pediste prestado el INE o no sé qué, porque fíjate hasta dónde ha llegado la cosa. Ya está pidiendo identificaciones de otras personas para poderse hacer pasar por ellas y que no la cachen que está en varios protocolos. Fíjate nada más. ¿Hasta dónde está llegando los... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Ok? ¡Gracias por ver!